La plataforma Learning Path está concebida para que el alumno desarrolle las habilidades necesarias para comprender y desarrollar el idioma con una sola herramienta. Es fundamental potenciar la escucha activa y pasiva, como también lo es aprender con contenidos atractivos y interesantes, pensados para tus gustos y necesidades. El universo de Internet es inmenso. Esta herramienta ahorra el trabajo de búsqueda y pone en tu disposición el material que te ayudará a alcanzar tu meta. En tu Learning Path encontrarás simplemente lo que necesitas.